Capítulo 1 Vamos a estar meditando en esta mañana una corta reflexión con la sensación que habrá de este capítulo ¡Santo! ¡Alabado Dios! Vamos a hacer un corazón agradecido ¡Qué lindo! ¡Aleluya! Un corazón agradecido ¡Qué bueno es el Señor! Un corazón agradecido, ¡Aleluya! Un corazón agradecido siempre ¡Santo! ¡Gracias, papá! ¡Aleluya! 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 Primera de San Juan Primera de San Juan, capítulo 1 Los primeros ocho versículos donde vamos a estar utilizando la historia para traerle lo que Dios cuenta en nuestro corazón en esta mañana Dice así la poderosa palabra del Señor a los valores del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Hubo un varón en Ramadain de Sofín del monte de Jorahí que se llamaba El Cana Hijo de Jerón Hijo de Eliú Hijo de Tou Hijo de Su Efrateo y tenía dos mujeres Amaba a Benina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas y a todas sus hijas a cada uno a su parte pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana aunque Jehová no le había concedido tener hijos y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos así hacía así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así por lo cual lloraba Ana y no comía y el Cana a su marido le dijo Ana ¿por qué lloras? ¿por qué no comes? ¿y por qué está afligido tu corazón? ¿no te soy yo mejor que diez hijos? Amén que se me dé la bendición Amén a Dios esta maravillosa palabra ¿verdad? pueden tomar asiento de esta mañana y oye Señor y en esta noche en esta mañana perdón ¿verdad? me gustaría hablarle ¿verdad? el motivo de esta de esta reflexión es instalar al pueblo a que nosotros como pueblo de Dios tenemos que desarrollar desarrollar un corazón agradecido al Señor Amén debe verse eso en nosotros debe verse eso en nosotros porque si nosotros proclamamos que somos el pueblo de Dios debemos de proclamar la victoria de Dios en nuestra vida Amén gloria al Señor como le dije al principio eso no significa de que en medio de esta travesía van a ocurrir muchas cosas muchas cosas que nos van a irritar muchas cosas que nos van a poner tristes muchas cosas por las cuales nos vamos tal vez a enojar porque nuestra humanidad es así pero ¿sabes una cosa? que cuando nosotros ponemos la confianza en el Señor cuando nuestras fuerzas no dependen de nuestras propias fuerzas sino que nuestras fuerzas están en el Señor Amén usted y yo podemos estar seguros que vamos a alcanzar la victoria ¿cuántos creen en eso en esta mañana? Amén un corazón agradecido es aquel que entrega todo lo deja todo por la causa de Jesucristo reconociendo que lo que podemos obtener de Cristo que lo que podemos obtener de nuestro Señor es mucho mayor que lo que podemos obtener aquí abajo en la tierra gloria al Señor pero ¿sabes una cosa? que tiene que haber disposición de nuestra parte debe de haber una entrega nuestro corazón nuestro corazón debe de estar abierto y nuestros oídos deben de estar abiertos para escuchar lo que Dios nos dice nos ofrece instrucciones gloria a Dios pero ¿sabes una cosa? la decisión final la tienes tú y la tengo yo si obedecer a Dios o obedecer mi yo mi interno aleluya mi humanidad esta historia es una historia maravillosa porque habla de un varón que dice la palabra del Señor llamado Elcana que habitaba en Ramatain cuando usted busca lo que significa Ramatain significa altura este varón vivía en la altura este varón vivía en la altura la iglesia del Señor aquellos que buscamos el rostro del Señor debemos de vivir en la altura y no me refiero tal vez a que usted usted vaya a buscar ahora por internet y vaya a buscar en los clasificados y vaya a buscar una casa en una montaña no salga de aquí corriendo buscando eso porque imagínese se vaya a meter en una cuenta gloria al Señor usted gloria al Señor lo que Dios quiere decirle en esta mañana es que debemos procurar vivir en la altura buscando el rostro de nuestro Dios en la intimidad con Dios este hombre era un levita era un adorador vivía en Ramatain Ramat altura Dios quiere Dios insta en esta mañana a la iglesia a que busque una vida de altura una vida en el espíritu una vida donde nuestro corazón cada día se llena de su presencia y aflore ese agradecimiento a nuestro Dios cuantos adoran su nombre dice la historia que este hombre tenía dos mujeres pobre gloria al Señor le digo pobre porque este hombre tenía un conflicto bien grande en su casa ¿por qué tenía dos mujeres? porque la primera mujer llamada Ana era eterna y para aquellos tiempos era necesario que cada hombre o era judío tuviera hijos porque los hijos le ayudaban en la casa porque los hijos le ayudaban a traer el sustento porque los hijos formaban parte del ejército de Israel era bien importante que todo hombre pudiera fructificarse pudiera tener hijos y por tal razón como Ana no podía tener hijos porque Ana era estéril este hombre tuvo ¿verdad? la necesidad de buscar otra esposa llamada Penina con la cual tuvo hijos dice la palabra del Señor en esta mañana ¿qué quiero decirte con esto? cuando usted busca lo que significa Ana Ana significa gracia significa oración significa súplica significa aleluya todo aquello que tiene que ver con acercarse es el Señor de una manera piadosa con el corazón abierto suplicando por algo eso significa Ana por el contrario Penina significa escuche bien esto significa perla y usted dirá eso está tremendo porque una perla es algo bonito ¿verdad que sí? como joya es algo bonito pero también una perla es una joya pero es algo duro es algo duro lo que le quiero decir en esta mañana es que el corazón de esa mujer era un corazón duro gloria al Señor para siempre y en los corazones duros Dios no puede orar Dios no se puede manifestar en la dureza del corazón del hombre Dios no puede orar de la manera que Él quiere orar pero por el contrario en los corazones que saben doblegarse que saben acudir ante la presencia del Señor que saben proclamar las bondades las virtudes de aquel que les llamó en esos corazones siempre usted puede contar aleluya de que va a haber fruto digno de arrepentimiento ¿cuántos adoran el Señor? en esta noche está decidido estar aquí en esta mañana esos Dios no tienen en cuenta y sabe una cosa que Dios va a orar Dios va a orar ¿por qué? aquí en esta mañana hay muchas personas que están pasando por diferentes situaciones por diferentes situaciones gloria al Señor pero ¿sabes algo? ¿sabes algo? que Él ve en ti el espíritu de Ana Él ve en ti el espíritu que se quiere doblegar Él está viendo en ti el espíritu que se quiere arrodillar delante de su presencia su dádoba santa para abrir su corazón para entregarle aleluya su mejor ofrenda para desramarse delante de su presencia aleluya y ofrecer esa súplica que va a tener los vectos en el día que Dios determine aleluya no en el día que yo quiera no en el día que me diga mi mejor amigo no en el día que me diga aleluya el pastor la pastora no, no, no el día que Dios determine ese día termina la esterilidad de Ana su darabazanda ha visto ha visto que no ha sucedido nada en momentos difíciles tú has visto como el fruto de Dios se ha depositado en ti y has visto los frutos pero eso no queda ahí porque hay algo más hay otros niveles hay otros lugares hay otras obras que hay que realizar gracias Señor y verás lo que Dios te ha dicho en esta mañana gloria a Dios gloria al Señor para siempre gloria a Dios porque Dios es así por el contrario el corazón duro de Ana Ana como le dije significa perla una perla dura una perla dura gloria al Señor para siempre pero también en lo más profundo de su raíz significa enojo significa ira significa un rostro demudado gloria al Señor un rostro enojado y por qué era el enojo de esta mujer porque Ana estaba ocupando el primer lugar en el corazón del cana en el corazón de Dios ocupa ese primer lugar aquellos corazones que saben adorar en espíritu y en verdad en el corazón de Dios aleluya lo conmueve lo hace aleluya extender su mano a favor de aquellos que saben acudir delante de su presencia aleluya vive el Señor para siempre poderoso Dios gracias Señor y al más y al más Padre gloria a Dios significa interponer ira ira triste enojo pero sabe una cosa la historia dice que cuando este hombre bajaba a adorar a Dios al hogar que Dios había determinado al hogar llamado Silo este hombre lo hacía por una razón esto es una verteranza que Dios le había dado al pueblo de Dios se encuentra en Teuteronomio 16 versículos 16 y 17 dicen tres veces aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere la fiesta solemne de los panes sin levadura la fiesta solemne de las semanas y la fiesta solemne de los tabernáculos estarán tres fiestas los cuales todo judío tenía que acudir al hogar de adoración tres veces al año a adorar para ofrecer la ofrenda y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiese dado de Deuteronomio 16 16 y 17 el corazón que sabe agradecer a Dios acude al lugar de adoración siempre con algo en las manos acude con su mejor ofrenda acude con el mejor perfume gloria al Señor acude con lo mejor que Dios le ha dado con el cántico con los talentos aleluya con esa adoración de lo profundo de su corazón viva el Señor para siempre estas personas acudían tres veces al año la fiesta de los padres y levadura conmemoraba el día que Jehová sacó Israel de Egipto y de su esclavitud es menester que nosotros cuando vengamos a la casa del Señor le demos gracias al Señor porque Dios nos libertó vive porque Dios nos ha hecho libres y esa libertad provoca en nosotros aleluya el deseo de adorar a Dios en todo momento porque Dios te recató ese mundo cenagoso y te trajo aquí y te plantó en la casa del Señor amén te ha dado el fruto aleluya y esos frutos habrán de bendecir a otros algún día vive el Señor porque como tú has sido bendecido también es menester que por parte del Señor tú bendigas a otros la fiesta de la semana conocida también como pentecostés es una fiesta que se conmemoraba 50 días conmemoraba la entrega de la ley 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 esto es algo bien importante porque si Dios te hizo libre y Dios te ha traído a este lugar aleluya es importante que en tu corazón sea sembrado la ley de Dios que es la palabra del Señor gloria a Dios porque en el momento difícil en el momento que tú estás atravesando por la tribulación quien te va a sostener es la palabra tal vez tu amigo tal vez tu hermano no tenga el tiempo suficiente para darte ese puro pero yo quiero decirte que si tú acudes a la palabra del Señor ahí vas a obtener lo que tú necesitas ahí vas a obtener esas fuerzas ahí vas a obtener esa dirección Dios te va a dar ese aliento aleluya para que tú puedas continuar gloria al Señor celebra tu victoria celebra tu libertad pero también celebra que Dios te ha dado la palabra la palabra que es la que te va a entubar en el día difícil gracias Señor aleluya también estas personas celebraban aleluya las fiestas de los tabernáculos esta fiesta celebraba la presencia el reposo la bendición y el gozo de la gloria de Dios en medio de su pueblo cuando estas personas estuvieron en el desierto Dios estuvo allí con ellos con Israel Dios me libertó estuvieron en un momento de desierto que como les dije al principio muchos de los aquí presentes se encuentran atravesando desiertos en su vida pero mira lo que Dios dice en esta hora yo estoy contigo en tu desierto yo habito contigo en el tabernáculo de tu corazón aleluya adoro yo gloria al Señor para siempre y si Dios mora en tu corazón si Dios mora en el tabernáculo de tu corazón vas a ver la gloria de Dios manifestada en ti y los tuyos cuando salgan siempre su propósito era recordar que Dios habitó con Israel en el desierto la fiesta de los tabernáculos el cara venía a adorar a Silo como les dije al principio aleluya venía de Ramatahín de un monte de las alturas y al revés de la historia hemos podido ver muchas victorias que Dios le ha dado a su pueblo en las alturas en los montes cuando nos vamos al Génesis y recordamos ese monte donde aquella embarcación encayó en el Arará ese monte nos recuerda la salvación de Dios nos recuerda la misericordia de Dios por la humanidad y en esta mañana Dios quiere decir de aleluya que Dios aleluya tiene cuidado de ti tiene cuidado de los tuyos y ha tenido misericordia aleluya porque desde las alturas aleluya siempre ha habido o ha sido testigo aleluya que Dios ha estado con su pueblo gloria el Señor Dios ha provisto aleluya todo lo necesario para que aquellos que acudamos a Él seamos salvos ¿cuántos adoran el Señor? otro monte es el monte Sinaí allí se desató la poderosa presencia del Señor allí fue manifiesto la gloria de Dios allí allí en todo su esplendor la columna de nube la columna de fuego los milagros y prodigios que Dios hacía en medio del pueblo aleluya pero como dije al principio aquellos que tenían el espíritu de venina de dureza de corazón no tuvieron la oportunidad de alcanzar aquella tierra prometida es importante que nuestro corazón no se dañe si es que queremos alcanzar la tierra prometida aquello que Dios te prometió es alcanzable solamente si tenemos un corazón agradecido un corazón que escucha la voz de Dios un corazón que anhela estar y habitar en su presencia en todo momento otro monte donde se desató la gloria del Señor fue el monte del Carmelo que nos recuerda el triunfo de Dios sobre los ídolos sobre las huestes infernales aleluya desde las tinieblas yo quiero decirte en esta mañana iglesia que tú tienes el poder de Dios que mientras tú acudas aleluya a las alturas tú vas a tener el poder necesario para enfrentarte a las huestes de las tinieblas muchas veces llegan cosas a nuestra vida que no sabemos ni de donde salen pero yo quiero que tú entiendas que si tú estás sirviéndole al Señor tú te encuentras en una batalla y hay un enemigo que no quieres que tú obtengas esa victoria que no llegas a la tierra prometida que no llegas a obtener la salvación de tu alma gloria al Señor y por ende te encuentras en una batalla no con personas no contra carne ni sangre como establece la palabra del Señor sino contra las huestes del mal huestes de las tinieblas que están en las regiones celestes peleando para que tú no te salves pero que bueno Dios que bueno Dios que Dios ha provisto aleluya de su hijo amado de su espíritu santo que establece la palabra de Dios que va a estar contigo hasta el fin de los días que te va a fortalecer que ha entregado su palabra aleluya que ha hecho que te ha hecho libre con su sangre maravillosa y quiero decirte en esta mañana que tú vas a vencer que tú vas a vencer que si hasta aquí ha llegado aleluya tú vas a proseguir y vas a llegar en victoria gracias amén gloria a Dios el monte de la de la transfiguración nos presenta la vida de oración de Jesús y la voz de Dios expresando la complacencia en su hijo vive el Señor tú quieres vivir una vida de altura tú quieres tener una vida de altura en las montañas aleluya buscando el rostro de Dios yo quiero decirte en esta hora que si le buscas tú vas a ver su rostro amén el que busca aleluya encuentra el que toca Dios le abre y abre la ventana de los cielos y le da la bendición hasta el sobre y apunto gloria a Dios gloria al Señor y le dota le dota de lo que tú necesitas para que puedas librar de esa batalla y puedas obtener la victoria cuánto adoran su nombre vive el Señor para siempre todos los años este hombre subí a adorar todos los días de tu vida iglesia tienes que adorar al Señor tienes que venir a su casa a ofrecer sacrificio aleluya no un día determinado sino en tu casa mismo aleluya levanta al tal Señor aquí estaban los hijos terín ovni y fines y cuando llegaba el día en que el cano que sea sacrificio daba a penina su mujer y a sus hijos la parte que correspondía pero Ana le daba aleluya una parte escogida o sea le daba una doble porción esta doble porción estaba destinada escuche bien al primogénito que aún Ana no tenía este hombre estaba sembrando por fe estaba dándole a aquella mujer la porción que le correspondía al hijo que un día ellos habrían de tener gloria al Señor ¿qué significa esto? que tu adoración no puede depender de lo que no tengas gloria a Dios tu adoración no puede depender de lo que no tengas cuando un corazón agradecido adora está viendo aún aquello que no tiene gloria a Dios está viendo aquello que aún no tienes gracias Señor aquello que un día aleluya se te fue profetizado que tendrías cuando tú ofrendas tu corazón cuando tú das por gracia lo que por gracia aún no has tenido tú vas a verla algún día gloria a Dios yo no sé si tú puedes creer conmigo amén aleluya gloria a Dios aleluya vamos a dándole la doble porción gracias y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no la había dado conceder hijos esta era la lucha la esterilidad de Ana era el motivo aleluya era esa ocasión para irritar a Ana Penina tomaba ventaja aleluya de esa deficiencia que tenía Ana aleluya de que no podía concebir pero no sabía lo que habría de ocurrir en un futuro así que cada año cuando subía a la casa de Jehová la irritaba y Ana lloraba y no comía y el cara a su marido le dijo Ana ¿por qué lloras? ¿por qué no comes? ¿por qué está afligido tu corazón? ¿no te soy yo mejor que diez hijos? cuando habla de diez te está hablando de la totalidad el cara aleluya le estaba diciendo yo soy suficiente no necesitas nada pero en el corazón de Ana estaba sembrado una palabra ella quería producir ella quería dar fruto yo no sé si tú quieres dar fruto aleluya ella quería reproducir ella quería darle las ganas aleluya esa bendición de ser padre aleluya por cuenta propia que ellos tuvieran de ese fruto de su amor obtuvieran ese fruto gloria al Señor para siempre y ¿sabes lo que hizo Ana? se levantó después que hubo comida en Silo después que celebraron ese sacrificio de adoración ella comió de lo que sobró de este sacrificio cuando presentaron este animal y mientras el sacerdote estaba sentado en una silla junto al final del templo ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos si te indignares en mirar la ofición de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva sino que tienes a tu sierva un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová todos los días de tu vida y no pasará navaja sobre tu cabeza algo importante que hizo Ana fue que hizo voto hizo voto al Señor hizo una promesa hizo una promesa a Dios y es importante que nosotros entendamos que cuando nos comprometemos con el Señor nosotros debemos de cumplir lo que le prometemos al Señor un día levantamos nuestras manos le aceptamos le dijimos Señor entre mi corazón y prometimos serles fiel prometimos seguir caminando sin importar las circunstancias que se nos presenten en el camino esta mujer hizo un voto y dijo Señor si tú me das un hijo y le especificó yo quiero que sea varón yo te lo voy a entregar a ti este muchacho será consagrado a ti desde el primer día este muchacho yo te lo voy a dedicar a ti este muchacho ha de ser un instrumento este muchacho será un instrumento para adorar y glorificar tu santo nombre aleluya este muchacho predicará la palabra del Señor este muchacho irá por muchos lugares este muchacho yo lo llevaré a diferentes sitios y te testificará de mi grandeza este muchacho yo le abriré puertas y lo pondré en lugares altos glorio del Señor porque así yo lo he examinado desde los cielos para este tiempo yo he traído a este muchacho glorio del Señor para siempre para hablar de mi palabra glorio del Señor y que vean muchos tengan mi gloria gloria a tu nombre ese era Samuel glorio del Señor para siempre gracias Señor poderoso Dios mientras ella lloraba lloraba largamente Elí la estaba mirando y estaba mirando su boca quiero decirte que te estás mirando gracias papá quiero decirte que donde quiera que vas te estás mirando aleluya y estás mirando como tú actúas como tú procedes como tú te comportas si lo que predicas y hablas es congruente con la manera en que te comportas gracias porque esto es importante aleluya y dice la palabra del Señor que cuando Elí la vio Elí pensó que esta mujer se encontraba borracha se encontraba ebria y Elí la tomó por ebria ebria porque solamente movía sus labios pero mirá lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 18 20 dice que del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre se saciará del producto de sus labios del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre se saciará del fruto de sus labios en pocas palabras lo que está diciendo esta palabra es que lo que tú declares lo que tú confieses con tu boca eso es lo que tú vas a ver si declaras bendición vas a obtener bendición pero si declaras derrota te vas a ver derrotado viva el Señor para siempre del fruto de tus labios tú vas a obtener lo que tú tanto anhelas y esta mujer estaba se encontraba en aquel lugar pero Elí la malinterpretó porque solamente ella movía sus labios gloria al Señor que bueno cuando cuando hay visión de Dios cuando hay visión de Dios podemos entender las cosas espirituales pero cuando no hay visión de Dios tomamos muchas cosas aleluya humanamente y erramos en nuestro veredicto nos equivocamos cuando vemos las cosas con nuestros ojos humanos por ende Dios nos insta en esta hora a subirnos a las alturas para que podamos comprender las cosas espirituales algo que Elí ya había dejado de hacer porque su casa corrompida aleluya le impedía esto pero que bueno porque ya pronto incursionaría al mundo Samuel aquel hombre que había sido pedido por Dios como instrumento para realizar cosas grandes y maravillosas para adorar su nombre aleluya para bendecir a Dios entonces Elí le dijo hasta cuando estarás ebria te quiere tu vino y mira lo que le dijo Ana no señor mío yo soy una mujer atribulada de espíritu no he bebido vino ni sidra sino que he derramado mi alma delante de Jehová no tengas a tu sierva por una mujer limpia porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora y él le respondió ven paz y el don Dios te irá y te otorgue la petición que le has hecho y hay de tu sierva gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste llegará el día en que la tristeza que está batiendo tu corazón desaparecerá gloria al Señor llegará el día en que la tristeza que hay en tu corazón desaparecerá porque Dios sembrará porque Dios sembrará en tierra estéril y habrá de dar fruto porque Dios sembrará en tierra estéril y habrá de dar fruto en la esterilidad por la cual te encuentras atravesando en esta mañana tal vez hay muchas facetas de nuestra vida que podríamos mencionar que están estériles tal vez una vida de oración tal vez una vida de consagración tal vez una vida de búsqueda gloria al Señor que nos falta que están secas tal vez gloria al Señor para siempre pero en esta noche en esta mañana Dios quiere decirte aleluya de que en ese lugar específico Dios quiere orar en esta mañana aleluya santo Jesús viva el Señor aleluya y como hará esto como hará esto utilizará el espíritu de penina para que te empuje escucha bien utilizará el espíritu de penina para que te empuje te van a irritar te van a hacer enojar te van a provocar gloria al Señor pero escucha bien escucha bien acuda al lugar indicado a pelear tu batalla acuda al lugar indicado para pelear tu batalla no pelear tu batalla humanamente acuda a cielo recuerda el propósito de tu adoración recuerda el propósito por el cual tú vienes a la casa del Señor aleluya te están afligiendo te están empujando el espíritu de penina anda detrás de ti gloria al Señor indicándote día tras día día tras día noche tras noche recuerde que estas dos mujeres habitaban juntas penina habita con nosotros nuestra carne habita con nosotros alabado Dios nuestro peor enemigo es nuestra carne nuestro peor enemigo soy yo mismo yo mismo mi humanidad mi ego mi yo pero todo esto aleluya habla mi oído visitándome cuando yo quiero doblegarme cuando yo quiero acudir a orar con el espíritu que tenía Ana no eres Señor escucho una palabra que me ofende escucho algo que me enoja que me irrita y hace que cambie de parecer pero Dios no quiere eso gracias Dios Dios va a utilizar el espíritu de penina para empujarte aleluya hasta que tú claves a Dios y esa eternidad aleluya que hay en nuestro corazón se ha cambiado por algo fuerte por un terreno fuerte y cuantos adoran su nombre y levantando se adoraron y dice la palabra del Señor que el cara se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella y al cumplirse el tiempo Ana dio a luz y le puso por nombre Samuel pedido a Dios diciendo por cuanto lo pedía Jehová después subió el varón y toda su familia a ofrecer el sacrificio acostumbrado y su voto pero dice la palabra del Señor que Ana no subió sino que dijo a su marido no subiré hasta que el niño sea detetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se queda ya para siempre este periodo de tiempo fue aproximadamente tres años cuando Ana dio luz a Samuel estuvo con él tres años y esto es algo bien interesante porque durante la vida de esos primeros tres años lo que ocurre en el corazón de los niños es algo bien impresionante todo lo que usted le enseñe a su hijo en los primeros tres años es lo que los estudios ¿verdad? dicen que es lo que el niño va a hacer en su futuro si le siembra el amor a Dios en esos primeros años si le siembra el deseo y la búsqueda de Dios en esos primeros años eso se va a quedar en su mente se va a quedar en su corazón en esos primeros tres años Ana le estaba instruyendo le estaba enseñando la palabra le estaba enseñando la ley le estaba enseñando amar a Dios sobre todas las cosas le estaba enseñando lo que habría de ser su vida por siempre ¿cuántos adoran al Señor? y el cara le dijo haz lo que te parezca quédate hasta que lo destetes solamente que cumpla Jehová su palabra y se quedó la mujer que creó su hijo hasta que lo destetó el primer jugo destetado lo llevó consigo con tres peserro un esparina pasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová y el niño era pequeño y matando el peserro trajeron al niño y ella dijo oh Señor mío vive tu alma yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí yo pues lo le digo también a Jehová todos los días que viva será de Jehová y adoro a Jehová quiero decirte que esta mañana que Dios espera de nosotros que ese corazón agradecido dé el fruto que Dios está esperando en medio de todo aquello que tú crees que no puede haber posibilidad Dios va a hacer que surjan esas posibilidades en medio de la nada Dios va a hacer que surjan algo y como te dije ahorita Dios va a utilizar aún aquellas cosas malas que no suceden problemas situaciones que se levantan pero el motivo principal es que tú acudas ante su presencia que tú acudas a adorarle porque Dios quiere sembrar en ti algo poderoso y pronto y pronto vas a ver el fruto de eso ese ministerio que Dios te ha prometido pronto vendrá a la luz saldrá a la luz y muchos conocerán entrarás en un proceso en un proceso de preparamiento llenándote del poder de Dios estudiando la palabra del Señor gloria al Señor echando raíces para cuando vengan los vientos y vengan los momentos difíciles tú puedas decir ya yo atravesé por esto anteriormente gloria al Señor ya un espíritu opositor vino tras de mí yo lo vencí vive el Señor para siempre ya otros enemigos yo he librado batallas contra las huestes del mal huestes que se encuentran en las regiones sedentes huestes opositoras a lo que es de Dios y yo lo vencí porque Dios estuvo conmigo vive el Señor yo he sabido acudir allá al Arará y allí vi la salvación de Dios en el Sinaí Dios me dio la ley aleluya en el monte de la transfiguración yo pude ver a Dios pude ver su rostro tal cual es porque estimé con Dios por lo tanto en esta hora Dios nos insta a provocar que en nosotros se desarrolle ese corazón agradecido vive el Señor para siempre y que acudamos delante de su presencia aleluya que aunque las cosas difíciles muchas veces creemos que no las podemos soportar pero son aleluya parte del plan de Dios para que alcancemos la victoria que nos ha prometido así que en esta hora yo te pido que te pongas sobre tus pies gloria gloria de Dios Gracias.